Música ¿Habéis hecho una fiesta? No, no, que va, que va Es una reunión de Tapper 6 Tapper 6 Estoy segura que en dos días Todo el mundo va a llevar este color Lo he usado para el logo de mi cliente Que tu cliente es Perroski Que como mucho, las que van a llevar ese color son cajeros de super Bueno, ¿qué pasa? Oscar, por favor, cállate Que Víctor pensará que somos del Opus Y Dios sabe que eso ya no se lleva Ay, hija, si es que quiero causarle una buena impresión Además dices que es de buena familia ¿No? Que quería hacer una kitsch y se me ha olvidado como se hace Saquemos los ingredientes Y un puerro Y si en vez de un puerro le ponemos un porro ¿Por qué le invitamos a la casera a comer? A ver, pero ¿qué ganamos invitando a toda una empresa de refrescos a comer? Aquí tenemos que invitaros a la dueña A Francesca Claro, Francesca, a Francesca es italiana Le podemos preparar unas pizzas caseras Yo tengo ganas de llevarme un buen plato tradicional a la boca Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, 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 igual si le decimos al padre de Víctor que lleva tofu, igual le gusta Que el padre de Víctor es vegetariano Oscar, te mato Es que eres un consentido Eso es mal de la cabeza Pues, a ver Andrea, Andrea ¿Qué haces? Ah, nada Es la costumbre